Fue a mediados del siglo XIX, en un pueblo no muy lejos de San Petersburgo, Rusia, se creó un carnaval. Había una serie de tiendas de campaña que mostraban diversas atracciones. Un detective del departamento de policía terminó allí mientras investigaba la desaparición de las hijas gemelas de un prodigio local de AG3. Había oído un rumor de que las chicas podrían estar secuestradas allí. Después de pasar junto a un contorsionista y un hombre que lanzaba cuchillos a una mujer atada a una tabla, encontró lo que había estado buscando. Era una gran carpa con un letrero pintado a mano que decía, el samurái autómata, el AG3 inmejorable. El detective había oído hablar de ese tipo de espectáculos, e incluso había visto uno el mismo. Los dueños de la atracción afirmarían que su artilugio mecánico podría de alguna manera jugar al ajedrez y vencer incluso a los grandes maestros. Pero el detective conocía su secreto. Siempre había una persona escondida muy dentro de la máquina y era ella misma la que se encargaba de jugar las partidas de ajedrez en cuestión. Teniendo en cuenta esto, el detective pensó que tal vez las niñas podrían estar allí, pues ellas habían heredado el talento ajedrecístico de su padre. Cuando quiso entrar en la carpa, le dijeron que antes tenía que pagar. El detective le preguntó al hombre de la entrada si era el dueño de la atracción y este le dijo que solo era el expositor. A continuación, el sujeto le repitió al detective que tenía que pagar si quería entrar y, además, lo empujó hacia atrás con su dedo índice. En ese momento, el detective tomó el brazo del hombre y lo retorció detrás de su espalda. Volvió a preguntar sobre el dueño de la maquinaria y el expositor le dijo que no lo sabía. El detective empujó al hombre hacia un costado y se adentró en la tienda. Se metió entre la multitud y finalmente llegó al medio de la carpa. Allí había un tablero de ajedrez, el cual estaba encima de una mesa de acero que se conectaba a una pequeña máquina de vapor. Sentado al lado de la mesa, había una armadura de samurái y, frente a ella, se encontraba un hombre ruso que parecía estar sumido en sus pensamientos. Al parecer, su partida de ajedrez contra la armadura no iba nada bien. El detective vio al hombre hacer su movimiento, para luego observar cómo una pieza contraria se movía por sí misma en el tablero como respuesta. Fue un jaque mate. La multitud estallaba en vítores mientras el hombre se llevaba las manos a la cara. En ese instante, el detective caminó hacia la mesa. Por su parte, el expositor corrió para evitar que llegara allí. Cuando estuvo a punto de llegar a la mesa, la armadura cayó al suelo. De repente, el detective se dio cuenta de que estaba vacía. El expositor alcanzó al detective y le suplicó que se fuera. Sin embargo, no podía irse, pues sabía que las chicas que buscaban estaban allí. Luego de adelantarse unos pasos, tomó el tablero de ajedrez y lo tiró de la mesa. Pudo ver que debajo había una complicada serie de tubos, imanes y engranajes que zumbaban con la corriente eléctrica. El detective apenas podía comprender lo que estaba mirando. Sin embargo, notó algo que llamó demasiado su atención. En el medio de la maquinaria había dos frascos de vidrio que estaban conectados al resto del dispositivo. Dentro de cada uno había un cerebro. Por supuesto, lo que más horrorizó al detective fue ver que los frascos estaban etiquetados con los nombres de las chicas que él estaba buscando. Él no lo supo, pero las jóvenes habían caído víctimas del SCP-1875, el cual es mejor conocido como computadora de ajedrez antigua. Se trata de un sistema autómata de ajedrez de la época victoriana. El mismo consta de cuatro componentes principales. El primero de ellos, designado como SCP-1875-1, es una mesa de acero que, en la parte de arriba, tiene un tablero de ajedrez estándar. Dentro de la caja de acero hay una sofisticada maquinaria que combina mecánica y elementos biológicos. El movimiento de las piezas se produce a través de imanes, los cuales a su vez están conectados a un motor analítico. Este último consta del tejido cerebral de un par de gemelas de 14 años que desaparecieron en el siglo XIX. Las piezas que han sido designadas como SCP-1875-2 forman un juego de ajedrez estándar de 32 piezas y fueron talladas con un estilo oriental. Estos elementos tienen bases magnéticas y fueron creadas a partir de huesos humanos. El SCP-1875-3, por su parte, es una pequeña máquina de vapor con velocidades variables que se conecta a la máquina a través de un eje de transmisión. Finalmente, el SCP-1875-4 es un traje de samurai estilo gusoku del siglo XVIII. A diferencia de todo lo demás, la armadura no parece tener una conexión con los cerebros. Aún así, varios investigadores de la fundación informaron sentir una sensación de malestar y ansiedad después de hacer contacto visual con la máscara del traje. SCP-1875 continúa en pleno funcionamiento e incluso tiene niveles de dificultad regulables dependiendo de la velocidad a la que esté ajustada la máquina de vapor. Para probar las habilidades de juego de ajedrez de la máquina, un personal de clase D se sentó frente a la armadura para disputar una partida. En el primer juego, la máquina exhibió una habilidad para jugar al ajedrez que se calificará en el rango de 800 a 1000, es decir, el equivalente a alguien que solo sabe cómo mover las piezas en el tablero. En la segunda partida, quedó en el rango de los 1200, lo que le valió para entrar en la categoría de novato. El tercer juego mostró una gran mejora para la máquina, la cual llegó a un rango de 2500 y quedó con la clasificación de jugador experimentado. Sin embargo, fue en el cuarto juego donde la máquina se volvió realmente increíble. Allí mostró las habilidades de un verdadero maestro de ajedrez. En la quinta partida, hubo un escenario desconcertante. La máquina empezó a funcionar de forma errática e impredecible. Podía hacer dos o tres movimientos maestros y luego tomar decisiones sin sentido. Cuando el juego terminó, se volvió a jugar uno nuevo. En esta nueva partida, la cantidad de movimientos ilógicos aumentó. Las piezas empezaron a moverse cada vez más rápido y finalmente empezaron a chocar hasta que varias se agrietaron. Las pruebas se detuvieron rápidamente y los exámenes adicionales se suspendieron. Luego de este inusual resultado, sucedió algo aún más extraño. Cinco minutos después de la prueba, todos los miembros de la fundación relacionados al SCP-1875 recibieron un correo electrónico. El mensaje, que parecía provenir de un analista involucrado en la investigación, consistía en una única imagen, la cual ha sido clasificada como sospechosa de tener propiedades mimétricas peligrosas. Varios miembros del personal abrieron el correo electrónico, lo que los llevó a ver involuntariamente la imagen adjunta. Inmediatamente después de hacerlo, comenzaron a sentir ansiedad, dolor de cabeza y fiebre. Dos horas después de ver la imagen, empezaron a sentirse inquietos. También tuvieron alucinaciones auditivas y eran incapaces de dormir. Tras cuatro horas, tuvieron alucinaciones visuales. A las siete horas, empezaron a mostrar menos respuestas a los estímulos. Luego de casi mediodía, carecían de movimientos y nada los hacía reaccionar. Por esto, el SCP-1875 ha sido clasificado como Euclid, y el aspecto más importante de su contención es que nunca se una a una red de datos inalámbrica de ningún tipo. Para ayudar a garantizar esto, la anomalía se mantiene contenida dentro de una jaula de Faraday en todo momento, y un experto en seguridad de redes siempre está en el sitio. Las pruebas fueron reformuladas y ahora solo se puede hacer un par de partidas en contra de la máquina. Esta regla se hizo necesaria después de una prueba en la que se disputaron muchas partidas, al mismo tiempo que se metía una computadora portátil dentro de la jaula de Faraday. El objetivo era ver si se transfería nuevo material de investigación en la laptop de forma similar a cómo apareció la imagen en la primera ocasión. Pero lo que ocurrió fue distinto. Al parecer, el portátil fue infectado con un virus, el cual se propagó a la totalidad de las redes informáticas del sitio. Debido a esto, todas las comunicaciones electrónicas con la instalación fueron estrictamente prohibidas por el Consejo O5. No se permitirán comunicaciones electrónicas de ningún tipo hasta que se pueda determinar cómo SCP-1875 está transmitiendo su extremadamente peligrosa imagen.